hola qué tal amigos de claire educa sean bienvenidos a un vídeo más de esta colección de vídeos tutoriales para aprender a utilizar model en su versión 3.1 hemos llegado ya al vídeo número 44 en el que vamos a aprender a activar el formato para poder trabajar nuestros cursos en pestañas el formato llamado one topic este formato de manera predeterminada no viene activado en los nuevos en las nuevas versiones de moodle entonces lo que tenemos que hacer es a cargar ese tema de curso en dentro del directorio de moodle para poderlo seleccionar y con eso empezar a trabajar ese formato nuestros cursos la forma en cómo vamos a trabajarlo en las es la forma siguiente yo voy a acceder a mi plataforma para mostrarles cuáles son los cuáles son los formatos que aparecen predeterminados para trabajar mis cursos dentro de esos formatos no aparece el formato de one topic o formato de cursos en pestañas en versiones anteriores de moodle si aparecían pero bueno de momento no sé cuál fue el detalle que hizo que ya no aparecieran bueno vamos a acceder a cualquiera de los cursos vamos a irnos a administración del sitio vamos a irnos a editar configuración y vamos a observar el formato de cursos que tenemos que son los formatos semanal formato de temas formato social o formato de actividad simple no aparece el formato de curso en pestañas o el formato one topic entonces vamos a ver cuál es la forma para poder cargar este este formato antes de continuar quiero dar las gracias a víctor ortiz del instituto socrático americano quien es la persona que amablemente hizo una donación para poder realizar este vídeo y es la persona que me esternó dicha duda entonces gracias víctor ortiz por por tu donativo y bueno va el vídeo para solucionar la duda que tenías bien lo que tenemos que hacer es acceder a esta página youtube.com diagonal daviderny diagonal moodle guión format guión bajo one topic una vez que accedan a esta página vamos a encontrarnos con esta información lo que vamos a hacer es descargarnos este este archivo todos estos archivos para poderlos cargar posteriormente a nuestra plataforma acabemos el proceso de instalación la información la información acerca de este de este tema del desarrollo de este tema y algunas otras opciones vamos a descargar este documento en formato zip una vez que se descarga lo que vamos a hacer es entrar mediante ftp a nuestro servidor y una vez estando dentro de nuestro servidor vamos a acceder a nuestra carpeta de moodle posteriormente vamos a acceder a la carpeta llamada curso course y por último a la carpeta llamada format en esa carpeta llamada format aparecen los cuatro formatos de cursos que nosotros vimos anteriormente los cursos que tengo acá los formatos de curso son los que yo tengo cargados en este directorio vean ustedes voy a redimensionar esta ventana para que podamos observar esta información bueno voy a hacerla a un lado mejor y acá tenemos formato en semanas actividad simple formato social o formato de temas son los que tengo yo acá semanal temas social y actividad simple entonces lo que voy a hacer es cargar acá la carpeta que yo acabo de descargar de esta página de github de david erney entonces esa carpeta la tengo yo en descargas acá la tengo antes de pasarla la voy a renombrar le voy a dejar el nombre de one topic solamente y una vez que haya yo hecho esto ahora sí voy a cargarlo al directorio curso moodle que es el nombre de mi carpeta donde tengo la plataforma diagonal course diagonal format bueno una vez que se subió la carpeta vamos a regresarnos a nuestro curso bueno una vez que estemos dentro de nuestro curso lo que vamos a hacer es salir y volver a entrar y una vez que hayamos entrado como estamos cargando un nuevo plugin o una nueva extensión de tipo formato de curso nos aparece esta clásica ventana en la que vamos a darle click a este botón de actualizar base de datos model ahora y sin ningún problema este nuevo formato llamado one topic fue cargado a nuestra plataforma voy a darle click al botón de continuar para poder hacer uso de este formato dentro de mis cursos me regreso a la página principal desde la página principal accedo a cualquier curso ya que esta modificación afectó a toda la plataforma mis cursos se siguen conservando en el formato que yo indiqué en un principio y van a cambiar hasta que yo haga el ajuste acá en editar ajustes me voy a formato de curso y en formato de curso debemos tener ya el formato un tópico lo voy a seleccionar para ver el cambio que va a sufrir mi página mi plataforma a ver me voy al curso 1 que es donde estaba en un principio vamos a ver si podemos hacer el cambio acá formato de curso formato semanal a formato un tópico listo guardo cambios y mostrar y vean ustedes acá tengo habilitada esta este formato de curso llamado one topic o un tema y vean ustedes cuál es la apariencia que tiene ahora mi curso mi curso ahora trabaja en pestañas colocadas en esta parte superior y pues yo accedo a cualquiera de ellas y me manda automáticamente toda la información que yo había trabajado previamente ahí está si yo quiero cargar una actividad en el tema 1 o en el tópico 1 activo edición y sin ningún problema puedo cargar alguna información alguna actividad o algún recurso cualquiera de estos recursos bueno de momento sería todo para este video quiero nuevamente agradecer el apoyo de Víctor Ortiz del Instituto Socrático Americano quien amablemente realizó un donativo para la posible realización de este video si te gustó el video da click al botón de pulgar arriba así mismo si no te has suscrito a este canal me gustaría que lo hicieras para no perderte detalle alguno de esta colección de videos que estamos generando para toda la comunidad que conforma esta red mundial bueno sin más nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau 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 chau